Esta escuela de formación deportiva ya tiene abiertas sus puertas para que los menores de la ciudad se inscriban y hagan parte del proceso de formación que tienen planificado para este año 2019. Para el Club de Coloro Negro es importante invitar a toda la comunidad barranqueña a que sepan que las inscripciones de nuestro Club de Coloro Negro están abiertas. Obviamente con la novedad de este año que vamos a contar con niñas, vamos a abrir la escuela de niñas de fútbol, las que quieran participar, niñas que oscilen entre 5 y 15 años. Para poder desarrollarse en la parte futbolística y obviamente poder contar con un mayor esquema para la parte de fútbol. El Club de Coloro Negro buscará este año realizar de nuevo una buena presentación en torneos de orden local y nacional. En 2018 lograron llegar hasta las finales de la Pony Fútbol. Es una cuestión que viene abriendo paso poco a poco y donde las mujeres han demostrado las capacidades que tienen, igual como los hombres y tienen un espacio muy lindo para poder aprovechar el tiempo libre también practicando este lindo deporte. Sí, invitamos a todos que obviamente el Club de Coloro Negro tiene abiertas las puertas para todos los que quieran hacer parte de nuestro club. Las canchas donde vamos a estar viendo son la Cotraeco y la Libertad. Obviamente los horarios, según lo establecido, tenemos obviamente jornadas de la mañana y jornadas de la tarde. También pueden mayor información al 321-453-0426. Dona la señora Patricia Torres está atento a tomar todas sus inquietudes y darle la mayor información posible. La invitación queda abierta para que los jóvenes deportistas hagan parte de esta escuela de formación deportiva que realiza sus entrenamientos en la cancha de fútbol a Cotraeco. Gracias. 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 Gracias.